Gracias a la vida que me he dado tanto Me dio dos los ceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el autocielo Su fondo estrellado Y en las multitudes La mujer que amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y en la casa tuya En tu calle y tu patio Y en tu patio Cuando miro al fondo Cuando miro al fondo De tu joyas Gracias a la vida Que nos da grises y cantos Gracias a la vida Que nos da grises y cantos Gracias a la grises y cantos Que nos da grises y cantos Así yo distingo Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Que nos ha dado tanto Que nos ha dado tanto Gracias a la vida